Ayer en horas de la noche en el kilómetro 6, vía Barranca Bermeja a la Lizama, zona rural, establecida por la ubicación donde se da el hallazgo del cuerpo, efectivamente se evidencia una persona que ha sido asesinada en el sitio, ya empezando como un camino terciario, una especie de trocha, tenemos la información, ya al día de hoy, que es un joven de 17 años que venía proveniente de Boyacá. Aquí simplemente voy a referenciar que al parecer se trata de ajuste de cuentas, entendiendo y acorde a la información recolectada, que esto sí lo puedo decir, básicamente orbita en que es responsable de algunos hechos criminales en la jurisdicción del departamento de Boyacá. Pero con certeza puedo decir que sí estaba involucrado en unos hechos delictivos en esa jurisdicción y al parecer lo que hizo fue replegarse hacia nuestra jurisdicción y allí se determina lamentablemente esta situación que nosotros denominamos como ajuste de cuentas. Gracias. 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 Gracias.